El presidente Daniel Novoa anunció que le quitará el subsidio a las industrias mineras. Esto fue lo que mencionó en su perfil de la red social X. Hoy, junto a Inés Manzano, damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras de Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así la tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. Los subsidios deben ir a quien más lo necesita. Con sentido de justicia y acciones, estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron. No pararemos. Como ya lo escucharon, el presidente Daniel Novoa le quitará el subsidio a las industrias mineras.